A la carrera Van 5 puntos del primer tiempo, 4-3, estudiante 0 ¡Gol de Efe Macri! Perro, 4, estudiante 0 ¡Gol de Efe Macri! Perro, 4, estudiante 0 ¡Gol de Efe Macri! ¡Gol de Efe Macri! ¡Gol de Efe Macri! ¡No hay niña buena! ¡No hay niña buena! ¡No hay niña buena! Gol de Marto Medellín, la versión 2.5. ¡Vamos! 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 ¡Que no se te escape más la pelota! ¡Que no se caiga más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a peinos espacios! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es lo que fue lo que hagan! ¡Ven 3 metros! ¡Ven ahí! ¡Ven! ¡Vos! ¡Vos ahí! ¡Vos! ¡Vos! ¡Dale! ¡Malco! ¡Malco! ¡Bien! 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 ¡Ayudo! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Marco! ¡Dale! ¡Marco! ¡Bien! 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 ¡Palo de Sofi! ¡La recuperó de UG! ¡Pero tampoco lo tiró! ¡No puedo mirar! ¡No puedo mirar! ¡Eso tiene que ser sanción! ¡Venera machada! ¡Dale! ¡Ayudo! ¡Bien! ¡Pedilo que se venga de juego, dale! ¡Puedo! ¡Más así! ¡Dale! Final, giro para Ferro, lo va a ejecutar Marco Llagarino. Robo Ferro perdió 6 estudiantes unidos. Tiempo pedido por estudiantes. Estos son los que trabajamos en mi casa. En los judíos, se ha apagado las fotografías. En los hoteles, se está apagado. Los hoteles, los hoteles de que ponen a la vista de todo el calor. Los hoteles de que pino con сидitas es un comercio de su mujer. Y un lugar de comer, un barato de comercio. Los hoteles de que son estables de comer, las bodas, los hoteles de comercio. En los hoteles, los hoteles de comercio. Por favor, pueden ver que los hoteles. ¡Suscríbete! 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 Gol de Estudiantes, Estudiantes 2, Flora 6. Gol de Ekimakri, Flora 7, Estudiantes 2. Gol de Estudiantes, Estudiantes 4, Flora 6. Estudiantes 3. Estudiantes 3. Estudiantes 3. Excelente pase de Marte y Agarino a Sofi, que es el que se encuentra. Estudiantes 3. Estudiantes 3. Estudiantes 4. Estudiantes 3. 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 ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No pides doblarte! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Tú aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso! ¡Sí! ¡Para adelante! ¡Que no hay nadie! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sofi contiene! ¡Eso! ¡Venete! ¡Fuerte de jugada! ¡Fuerte! ¡Ahí! ¡Adentro! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Muy buen paso! ¡Y la jugadora de estudiantes! ¡Convierte el número 5 para ella! ¡Fuerte! ¡Va a Marto! ¡Marco Llegarino! ¡Marca el número 10 para Ferro! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, que está bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, Emi! ¡Emi! ¡Soy la primera que me volví volando! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Emi, dale! ¡Bien! Gol de estudiantes, estudiantes 6, perro 10. ¡Bien! ¡No te quieras! ¡Sí, seguí contando! ¡Bien! ¡Dale, fuerte ahí, fuerte ahí! ¡Vamos, paro! ¡Dale! ¡Ven, tremendo! ¡Dale, Caro, de nuevo! ¡Dale, Caro, de nuevo! ¡Dale! ¡Dale ahí! ¡Ayudan! Caro se filtró y metió el número 11 para Ferrocarril Oeste. Ferro 11, estudiantes 6. ¡Muede con el pivot! ¡Muede con el pivot! ¡Sí, marcate, Emi! ¡Muede con el pivot! ¡Muede con el pivot! Marta y Agarino, Marta número 12, 12 ferros, 7 estudiantes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, Milia! ¡Dale, Milia! ¡Dale, Milia! ¡Tranquila! ¡Vamos para el otro lado, Chioma! ¡Para Emi! ¡Dale! ¡Dale, Chioma! ¡Dale, Chioma! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para Emi! ¡Dale,誰! ¡Dale, hey! ¡E Ollie! ¡Dale, Milia! ¡Dale, mi hijita! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Con el skateboard! ¡Con el skateboard! ¡Con el skateboard! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Seguí! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Dale! Pierde la pelota estudiante y la pelota de ferro. ¡Sí, sí, Puli! ¡Móstrate! ¡Sí, Puli! ¡Fuerte! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Puli! La pelota de ferro. La sartenal. ¡Dale! ¡Dale! ¡Vení! 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 ¡Vení, Pti. Perro crece... ¡Aplausos! Estudiantes, siete. Ah, falta que marquen el tanto. ¡Sí, Argentina! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dani! ¡Con todo, Ariadna! ¡Dale! ¡Va! Una pelota de Ferro. Cande le pasa a Caro. ¡Ah! Caro piso hacer un pase a Sofi, que no pudo hacer. Fue interceptado por la número 10. ¿Vuelven a pelear la pelota? ¡Vale! ¡Vale, rápido! La pelota es de estudiantes. ¡Vuelven a salir! ¡Vale! ¡Felizca, para el cerro! ¡Felizca, para el cerro! ¡A la ciudad! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Marco! ¡Chiro! ¡Cande tira! ¡Gol! ¡Cande Mireles! ¡Marca! ¡Número 14! ¡Para Jaca! ¡Cate con Cale! ¡Oye! ¡Vamos a hacer una pinta! ¡Arri! ¡Dale! ¡Vamos! Los cobracazos, la pelota es del fin. La pelota, la Sofía, gol. Gol de Sofía, donde la posición del pivote marca el número 15. Deichi, gol para el pivote. Andale, trigo, el mío. El siguiente es 8. ¡Vale! Bien, bien, tranquila. ¡Va, dale! ¡Bien, Ari, bien! ¡Ari, Ari, muy bien! ¡Date el cuerpo del pivote! ¡Dale, antes de fijarla! ¡Responde, estíjate! ¡Déjala! ¡No la tocó! La pelota es el cerro, una una suelta. Y una tira del grande. ¡Vale! ¡Veí, dos, tres metros y en la cama! ¡No la toques! ¡Dale! ¡Bien! ¡Veá, por la pelota Loli! Pasa caro. ¡Bien! ¡Veí, dos, tres metros! ¡Sí, Lola, sí, Lola! ¡Ari, Lola! ¡Muy bien! Pasa Martu. Termina el gol. Tiempo pedido por Ferro. 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 Marto, marca número 17 para Ferro, Ferro 17, estudiantes madres. La pelota de Rochi, gol. Gol de Rochi con Vasco, el gol número 18 para Ferro. Van 23 minutos de este primer tiempo. Gracias Marto. Una falta previa, así que voy a salir. Sale desde el lateral con Sofía, pase a Cande, gira, falta, van a volver a salir. La tiene Rochi, gol. Gol de Rochi con Vasco, número 19 para Ferrocarril Oeste. Recuperó la pelota, Oeste corre Cande. Gol de Cande Merenes, el número 20 para Ferro, la que había recuperado la pelota, era Marto, Marto y Agarín. Mira, vení. Linda jugada, chicas. Vení acá, andá de pivote. Sí, y ayudá, ayudá. Bueno, estudiantes, estudiantes, 10, Ferro 20. Cumplió este primer tiempo, estudiantes, 10, Ferro 20. Cumplió este nuevo tiempo, edad de pivote. Ay